A mí la objetividad se me va teniendo a Ángel ahí, tío. Para mí Ángel es un dios, un semidios. De hecho tuve la oportunidad de entrevistarlo en el canal de Más Músculo cuando estuvimos ahí en la presentación del gimnasio de Córdoba y creo que fue primicia allí que anunció que se pasaba Open porque, bueno, básicamente él se encuentra más a gusto, no tiene que estar limpio con la fase de volumen. Ya sabéis que Ángel es un tío que se mantiene todo el año en una condición estupenda y me dio mucha alegría, tío, escuchar eso porque considero que Ángel, más allá de que es un gran 2-12, pues bueno, tiene potencial también para pasárselo bien en Open. Tampoco creo que él vaya con la mentalidad de decir es que voy a arrasar en Open o yo creo que al revés, yo creo que él va sin presión, él va a disfrutar el culturismo que le gusta, es el culturismo de comer a lo grande, de entrenar sin estar mirando series o tiempo que se tira en el gimnasio. Y de disfrutar, tío, yo creo que lo va a hacer genial. Más allá de eso, que quede más arriba o más abajo, pues bueno, pues ya sabéis cómo es esto, fijaos lo que pasó en el Olimpia, ¿no? Hay mil intereses también a nivel político. ¿Le podemos sacar fallos a Ángel? Pues como al resto, a todos se le pueden sacar fallos. Entonces, si me tengo que mojar, pues a ver, mi corazón dice Ángel, si tratamos de analizar y ser súper objetivos, o sea, pues posiblemente ni Walker sea el favorito, así algo de pronto. Es que es un line-up que me he olvidado de otro, que también, cuidado, que tiene un físico de la hostia, se llama Martin Frintz. Y es un tío que también está bastante compensado en la parte de arriba, en la parte de abajo, y se presenta muy trillado. Un tío que te saca el músculo granítico. Yo no sé dónde situar a Ángel. A ver, ¿tú dónde lo situarías, Paco? Coméntame. Yo, mi Ángel, gane. Que gane, escúchame. ¿Vale? Cosas más fuertes se han visto. ¿Vale? Si lo metemos primero no pasa nada. Que cosas peores nos han hecho algunas veces. No, sinceramente, yo creo que esta decisión de Ángel de salir, y encima de Nueva York, que es un campeonato muy prestigioso, muy carismático, bueno, le viene un poco de lo que era la Nagyot de Champions y tal, luego no tuvo nada que ver, pero bueno, es muy carismático. Nueva York es muy carismático. Y salir allí, bueno, es un campeonato de mucho respeto, ¿no? Yo, por lo menos, para mí, como siempre lo he visto. Y yo creo que Ángel va a disfrutar de la preparación, está disfrutando de la preparación. Que un culturista, creo, y con la edad que tiene Ángel y con toda la experiencia que tiene Ángel, lo necesita, porque llega un momento que si no te puede llegar a saturar. Ángel es un tío súper limitado por un peso. Tiene que dar un peso. ¿Vale? Y eso, esa limitación muchas veces hace que incluso no disfrutes de tu preparación. Va muy limitado en cuanto a comida, no puedes cargar, no puedes... ¿Vale? Te limita mucho y el culturismo que vive Ángel, que todos los que conocemos a Ángel es un tío que le gusta el culturismo puro, el culturismo duro, el culturismo de masa muscular, que de hecho es el físico que tiene. Lo que pasa es que es un tío con una estructura bajito, pero está súper lleno. Y te digo, y no está más grande porque, como yo siempre digo, yo no me puse más grande porque no pude. Si hubiera podido ser más grande, le hubiera... Mira, ahí tenemos a Ángel. Y es lo que decimos. Y yo, cuando veo a Ángel encima del escenario de la Olimpia, siempre clava las puestas a punto, es un tío que siempre sale bien. Hay a veces que ha tenido algún pequeño problemilla y tal, pero siempre, mi parecer, cuando he visto a Ángel en la Olimpia, he pensado, podría estar mejor. ¿Podría estar mejor? ¿Por qué? Porque creo que va tan limitado que no es la mejor versión de Ángel. Yo creo que en este campeonato, sin limitaciones de peso, haciendo la preparación junto con Fran, que estoy seguro que lo van a clavar, estoy convencido, sin esa limitación de tener que jugar con el peso y poder hacer a rienda suelta simplemente buscando la mejor condición, cómo se le ve mejor, yo creo que va a ser la mejor, o podría ser, ojalá que sea así, va a ser la mejor versión que hemos visto de Ángel en el Calderón hasta la fecha. Analizando simplemente el físico, la condición, la dureza, yo creo que esa limitación le ha perjudicado mucho en sus puestas a punto y el no poder ser la máxima versión muscular de Ángel Calderón. Yo creo que si sale todo, lo vamos a ver mejor que nunca. Lo malo es que será que no podrá salir con ese peso en 212, porque va a dar un peso mucho más alto. Pero yo creo que muscularmente, como un físico, y yo creo que para uno interiormente, un culturista siempre quiere buscar su mejor versión, cuál ha sido mi mejor campeonato, mi mejor puesta a punto, cuándo se me ha visto mejor en toda mi carrera, yo creo que eso es lo que busca siempre un culturista, ¿no? Pues yo creo que este campeonato puede ser ese punto de Ángel Calderón. Yo es que, Paco, veo dos cosas que me preocupan un poco de Ángel. Analizándolo siendo objetivamente, porque todos queremos que gane y que quede lo mejor posible Ángel, eso es, vamos, indudable. Pero, hostia, hay dos detalles que me preocupan, porque cuando tú ya subes de lo que es el peso que has estado acostumbrado pues estos últimos años, sabes que van a ir a tus puntos fuertes, no a tus puntos débiles. Lamentablemente es así. Y Ángel tiene un torso muy bueno, las piernas también son la hostia, pero van un pasito por detrás. Si tú vas a subir kilos, y vas a subir unos kilos considerables, y van a la parte de arriba, puede verse una desproporción. Y eso es lo que me preocupa. Sí, pues, Luis, creo que no nos tiene, yo creo que no nos tiene que preocupar eso. Y te voy a decir por qué. Cuando estás tan oprimido, digamos, porque tienes que bajar, tienes que bajar, tienes que bajar, y no funciona todo como tú querrías que funcionara, lo primero que se te va son los puntos débiles. ¿Vale? Cuando tienes que exprimirte demasiado, ¿vale? Los puntos débiles son los primeros que se te vienen abajo. O sea, que yo creo que eso puede ser más problema, de cara a cuando tiene que bajar y apurarse tanto, a cuando... Tú lo notabas mucho en tus preparaciones, Paco, eso. Sí, pero yo creo que todo el mundo, Luis. Un culturista, tú experimentas y buscas puntos diferentes, cómo es y tal, y cuando... De hecho, cuando recortas, ya no el punto de competición, cuando tú recortas una dieta, porque a lo mejor se te ha echado la cosa encima, y tienes que apretar más de lo que tú tenías pensado en un momento, lo primero que se tienen abajo, por lo menos a mí, yo creo, y a toda la gente que yo he preparado. O tu punto débil, Fran, tu punto débil. Los puntos débiles son los primeros que venguen y se vienen abajo. Cuando tú estás bien comido, eso te responde bien, un buen bombeo, vas a ver, mostrarlos y tal, pero cuando te vienes abajo, lo primero que se te van son los puntos débiles. Es que hay una cosa curiosa, porque justamente esto estaba hablándolo con uno de los que preparaba para competir, y tuvo otro preparador hace mucho tiempo, y parece ser que se metía muchísima caña, entrenando incluso hasta los últimos días, ¿no? Y claro, tenía la CPK por las nubes. Me contaba que eso era una puta locura. Y sus puntos fuertes, precisamente, eran las piernas. Pero cuando estaba en esa situación, se le emborronaba muchísimo. Por todo el cortisol generado, por toda la historia. Entonces, por eso te digo que hay situaciones que he visto que me han hecho dudar. Y sí, hombre, desde luego que estoy contigo, que de lo primero que se tiene que ir es el punto débil, ¿no? Pero he visto estas cosas y digo, joder, me llaman la atención. Y otra cosa, y un detalle que vi en el Mister Olimpia de Ángel, no sé qué le pasaba en el dorsal izquierdo, tío. No le pregunté ni a Ángel ni a Fede, porque cuando hacía la expansión en dorsal, le veía algo raro en el dorsal izquierdo, y tenía problemas, tanto en el doble bíceps como en la expansión dorsal. Y no le he preguntado nada, no le he dicho nada, tío, pero son dos cosas que ahí me mosquean. Y ahora os lanzo la pregunta, ¿lo veis por delante de Antonio Barton? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si sale con la puesta a punto que acostumbra de Fran, no va a haber problema, básicamente, por lo que ha comentado Paco, porque es que estos campeonatos anteriores se estaban limitando muchísimo. Yo no sé si recordáis, creo que era un big man, ahora mismo no sé deciros el año, pero él salió en Open, ahí en Alicante, y aquello fue espectacular, que ganó la categoría Open. Fue espectacular como iba. Obviamente no iba con esa puesta a punto tan extrema como llevan 2-12, pero es lo que comenta Paco, es que al final, si el físico tiende a ir hacia arriba, y por ejemplo, los puntos débiles, que en este caso puede ser el tren inferior, lo estás limitando porque te pasas de peso, porque se te llena muchísimo el torso, al final sales incluso peor, porque a la hora de vaciar, buscar esa supercompensación y soltar agua, las piernas nunca van a salir a su 100%, siempre van a estar un poquito más vacías, ¿y qué va a quedar? Pues el torso, obviamente, que es su punto fuerte y lo que más lleno presenta. Entonces yo creo que este cambio a Open, al menos a nivel visual, y decir es que le falla el tren inferior y tal, yo creo que nos va a hacer disfrutar muchísimo, más allá de que luego pase lo que pase. Y respecto a la comparativa, Luis, yo pienso que Ángel en ese sentido es más completo. Sí que es verdad que Barton es un físico muy similar, son ambos pequeñitos, redonditos, pero la dureza que tiene Ángel y esa densidad, ese punto granítico que lleva Ángel, el Barton no lo lleva todavía. Y esa anchura, ¿no? Porque ese aspecto de culturista, porque cuando llega Ángel y se sube al escenario, es que es una bestia, es un tanque. Y ese punto, esa impresión que da Ángel, no la da Tonio. Aunque Tonio pueda ser un culturista, por decirlo de alguna manera, más completo, entre comillas, que tenga menos fallos, porque es un culturista también, en la parte de arriba y la parte de abajo, yo lo veo más compensado. Está compensado, pero le falta carne todavía. Pero le falta carne. Entonces ahí entra al juego lo que es el monstruo de Ángel, porque es una bestia de musculo y de condición. No olvidemos que es categoría Open. Eso, claro. Entonces no estamos jugando a nada más que a Open. Entonces se le ve mucho más culturista, más el físico lleno, redondo de Ángel. Y ya te digo, yo creo que yo espero, ¿vale? Espero que incluso, y mira que tengo muy buenas expectativas en cuanto a la puesta en escena de Ángel, ¿vale? Pero yo espero que incluso me sorprenda que diga, hostia, ha dado mucho más de sí, ¿sabes? O sea, que dé ese cambio arriba y que mejore. Y sobre todo, lo que decía antes, que le va a ir muy bien, que yo creo que está disfrutando de esta preparación. Está disfrutando muchísimo. Y te voy a decir, cuando llevas unos años preparándote con esas limitaciones y tal, o eres muy duro mentalmente, y lo es, ¿por qué? Porque tiene su objetivo. Lo que conocemos Ángel es, ¡Clarina! ¡Voy a por mí! Es un máquina y tiene esa motivación, pero a veces te puede acabar mermando un poco porque no puedes dar tu mejor versión y tal. Entonces, yo creo que salir de este campeonato le va a hacer muy bien. Si lo cuadra y sale bien, escuchadme, siempre puede tener la opción de que en la liga profesional tú vas a la Olimpia en tu 2-12 y luego el resto de temporada y tal tú coges y sales en... Depende de qué campeonatos open porque puedes hacer un buen papel, buen nivel, ¿no? Entonces, bueno, tienes esa opción. Entonces, ya veremos algo. Pero yo creo que... Perdona que os corte, yo creo que Ángel al final, hombre, es un tío inteligente. Él sabe que tiene también una edad y que visto lo visto a nivel político de lo que ocurrió en la Olimpia, yo, vamos, no perdería el tiempo. Y suena duro decirlo, tío, pero es que tal y como lo hemos visto, parece que no querían que ganase nunca. Entonces, antes de eso, pues, tío, los últimos años que le queden de culturismo y de llevar su cuerpo al límite, pues qué menos que disfrutarlo en la categoría que a él le mola, que nos ha gustado a todos. A ti, Paco, si te hubieran metido en 2-2, imagínate. Entonces, los que nos gusta mucho entrenar y comer algo grande y demás, nos estamos limitando y eso al final quema muchísimo. Y luego también que te estén comparando durante años con Clarida y llegas al show, llegas técnicamente superior o muy cerca y luego no te llamen ni siquiera a la entrevista, te hagan feos y demás. Es que eso tiene que quemar lo más grande. O sea, lo que le ocurrió a Ángel allí, eso es brutal, eso psicológicamente tiene un impacto muy grande. Entonces, yo creo que todo ese cambio de rumbo y tal viene un poco condicionado por esos hechos anteriores, ¿no? Sí. A ver, yo creo que este New York Pro, más que por Nick Walker y por quien se presente y brandado, estamos ahí por Ángel, vámonos. Eso está clarísimo, vámonos. A mí ya es que, si os digo la verdad, me importa más cómo quede Calderón que quién gane el New York Pro. Lo digo, porque... Sí, sí. Bueno, tenemos, claro, tenemos eso y lo que le hemos apreciado y cariño a Ángel y lo conocemos, joder, ojalá, ¿no? Pero, bueno, tampoco hay que se nos vaya la olla, ¿no? Hay que ser realistas y yo creo que lo que decimos, no, ojalá gane Ángel y yo lo pondría primero, yo creo que un atleta no quiere nunca, o yo por lo menos en la visión que he tenido, nunca he querido que me regales nada. No me quites, pero no me regales. Si yo salgo del escenario, gano y veo que hay un atleta que es superior a mí, no me voy a ir a casa tranquilo, no me voy a ir contento, ¿vale? Entonces, no queremos eso, pero, por supuesto, yo espero ver, nos ha dejado hasta ahora Nick Walker con las ganas de ver un poco la evolución y quiero ver esa evolución, quiero ver, quiero ver la mejor versión de Nick Walker. Yo por lo que... Referente a Nick Walker, tío, lo de la lesión que ha tenido en los isquios, que vosotros creéis que va a mermar un poco lo que va a ser la condición que presenta en el New York Pro, en los isquios y más en la zona de las piernas de Nick, que era una también de sus debilidades, ¿qué pensáis que se va a presentar aquí? Dicen la lesión que tuvo cuando no pudo competir. Exacto. No, 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 no. Yo creo que fue una rotura de fibras, no le va a afectar para nada, a no ser que hubiera sido. Si hubiera sido una gran rotura, porque lo vimos que fue a la Olimpia en silla de ruedas y tal, pero luego a los dos días se estaba enredando. Escúchame, esto no funciona así, ¿vale? Si los americanos siempre decimos que están muy avanzados y tal, si hubiera sido una lesión grave, no podría. Yo tuve en la preparación para mi debut profesional, en la preparación para la noche de los campeones, tuve cinco roturas de isquios. Cinco roturas que fui enlazando una con la otra y al final me dijeron o reduces un poco, paras un poco y dejas un poco recuperar, o puede ser bastante grave, que lo mismo sí que se te resienta la zona y que si rompes totalmente siempre ahí se te va a ver el hueco, el agujero. Y cuando son roturas no tan grandes, el múfulo suelda bien y aparte de eso, supongo que tendrá un buen equipo de fisios y tal para que eso pegue en su sitio. Y no creo que ni que le haya afectado a los entrenamientos de ahora, ni que le vaya a afectar el apuesta a punto o que se le vea visualmente en el último escenario. ¡Gracias! ¡Gracias!